Y tras repasar la actualidad de esta jornada de miércoles, vamos con nuestro invitado, se lo decíamos anteriormente, podría convertirse el próximo domingo en eurodiputado. Hablamos del candidato cabeza de lista de compromiso por Primavera Europea. Esta noche recibimos en el plato de Ágora a Jordi Sebastián. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantada de estar así y bueno, una miqueta esgotada por la campaña y la precampaña que ya va a comenzar, pero bueno, muy ilusionada y en muchas ganas de saber ya el resultado de las elecciones. Recta final, esas encuestas positivas para Primavera Europea, las vamos a repasar y vamos a hablar de muchos temas de actualidad. Hoy, en Ágora, Jordi Sebastián. Licenciado en Filología desde 2004, es profesor de Periodismo en la Universidad de Valencia. Ha escrito diversos libros de temática variada y ha colaborado en la revista El Tems. También ejerció de periodista en diferentes medios de comunicación como Levante, Gandía Televisión, Valencia Semanal o Abui. Su carrera política comienza en su pueblo natal, Burchasot, donde en 1999 es elegido concejal por el Blog Nacionalista Valenciá. Desde las elecciones municipales de 2011, que daban una mayoría a las fuerzas de izquierdas en el municipio, fue investido alcalde con el apoyo del Partido Socialista y Esquerra Unida. El 21 de marzo de 2014 fue elegido candidato de Compromís y, por lo tanto, de la coalición Primavera Europea para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Fue en primarias abiertas y recibió el 48,6% de los votos frente a otros cuatro candidatos. Estos días vive intensamente la campaña electoral entre actos, mítines y entrevistas. El próximo domingo podría resultar elegido eurodiputado por la coalición Primavera Europea. Esta noche, en Ágora, recibimos a Jordi Sebastià. Jordi Sebastià, que vive intensamente esta recta final desde que se iniciara el pasado 8 de mayo. Y contento, ilusionado, porque por primera vez en su partido existe esta ilusión por poder tener un eurodiputado representando a los valencianos en esa coalición Primavera Europea en el Parlamento. En efecto, la verdad es que las elecciones europeas siempre para compromiso, para los partidos que entran en compromiso, porque es la primera vuelta que, como tal, se presentan a las elecciones europeas, quedaban una miqueta lluny. Era muy complicado poder tener una representación, la circunscripción es única para todo el Estado español, habías de encontrar alianzas, de veces no encontrabas las que realmente estaves más cómodas, y era complicado. Y en esta ocasión, hemos encontrado esa fórmula fabulosa, que nosotros llamamos la cooperativa política, que es Primavera Europea, y mientras estoy haciendo actes, mítings, encontradas con nuestros militares, visitas a mercados, en fin, una campaña muy de proximidad, que es nuestra forma de hacer las campañas, es tener tanto una ilusión a nuestra gente que no lo habían encontrado. Es decir, agotadora, el esfuerzo empieza ya a sumar, pero compensa. Va a pasar factura, pero yo, de broma, pero la verdad es que tengo una parte de realidad, ¿no? Yo recuerdo unas entrevistas a Mike Jagger, el cantante del Rolling, que le dijeron, bueno, pero usted ni se ha dado que te como se manté tan fort, ¿no? Y él decía, yo vampirice la ilusión del meu público, ¿no? Entonces, igual. Y lo mismo. ¿Juega con ventaja Jordi Sebastián el tema de la comunicación, por aquello de ser periodista y con una importante trayectoria profesional en medios? A eso me ayuda, y me ayuda también una cuestión, y es que yo no sabía que feía tan, pero el otro día repasando el currículum, yo fa ya 10 años que faig clase de periodismo en la universidad. Entonces, me vas trobando por ahí a muchos exalumnos que ahora están en mitjans de comunicación, que me hacen entrevistas, y sembra que no me he portado del todo malamente porque ellos me tratan en cariño, ¿no? Y eso siempre es un avantaje. Claro, y sobre todo también haber trabajado en medios como la tele, Levante, Gania Televisión, Diario, eso es todo. Da un punto de comunicación importante, ¿no? Eso es chula, yo estoy que, bueno, me trobe a gusto en mis exalumnos de comunicación, ya te vas a comentar en una ocasión que yo había trabajado fincitote en estos estudios que han comenzado, no de periodista, sino iluminant, ¿no? Bueno, una anécdota bonita. Y bueno, me trobe a gusto, la verdad. Jordi, vemos las encuestas, que me imagino que estos días se repasan entre ese acto, entre esa campaña, da tiempo a repasarlas con ilusión, en este sentido, para su coalición. En este sentido, empezamos con PP y PSOE, parece que, bueno, pierden votos el bipartidismo, ¿no? Yo creo que esa tendencia está muy clara, ¿no? Y que esos partidos majoritarios lo saben y, de hecho, están haciendo una campaña de una intensidad muy baja. Yo creo que eso es fácilmente comprobable cuando vas por el carrer, cuando veus les pancartes y, bueno, y si todo, cuando me comentaban si yo había coincidido en alguna visita a Mercas, al carrer o algún acte, en algún grupo, Partido Popular o Partido Socialista, en absoluto, ¿no? No ves en algún debate, ¿no? Yo creo que ellos saben que el bipartidismo es un modelo que está muy esgotado, que esa idea de la gran coalición, Partido Popular o Partido Socialista, que ahora todos quieren negar, está pesante y la gente sabe que esa coalición ya se ha producido al Parlamento Europeo, se ha producido a Portugal, se ha producido a Alemania, se ha producido a Grécia, y, por tanto, no es una cosa tan extraña, ¿no? Y, por tanto, se va a producir al País Basc, en el seu momento, y, por tanto, eso está desprestigiant un poco a los dos partidos. Y, por lo que le toca a su formación política, parece que ese eurodiputado está conseguido, según las encuestas. Como siempre se dice el tópico, la encuesta buena es la del día de las votaciones. La verdad es que las encuestas sí que nos dan un buen resultado, prácticamente todas, nos asegura un eurodiputado, alguna es más generosa y dice que hacía dos, y la encuesta del 6 y esa no, y esa nos dice que no, que no traguemos un eurodiputado. Que no consigue ese eurodiputado. Pero nosotros siempre hacemos la misma reflexión. En las últimas elecciones autonómicas, la encuesta del 6 nos decía que el compromiso no entraba al Parlamento y entrarem en un grupo parlamentario y también nos decía que no entraríamos al Parlamento Español en las generales, ¿no? Y también traguérem un diputado, que es Joan Valdoví. Y por tanto, la encuesta del 6, nosotros, como que ya no nos afecta, ¿no? A veces le llamaremos la encuesta bomba, pero no ha conseguido dinamitar la ilusión de la nuestra gente. Bueno, ilusión, y según esas encuestas se conseguían ese eurodiputado. Eso quiere decir que Jordi Sebastián el próximo lunes, de alcalde de Burjasot a eurodiputado. Sí. ¿Está todo esto preparado? Sí, sí. A ver, el ayuntamiento está preparado porque yo estoy allí en un pacte de gobierno. Y por tanto, nosotros ya teníamos, eso ha sumido, que yo dejaba la alcaldía a los tres años. Y esa va a ser la coincidencia que me va a hacer a mí presentarme a los europeos, ¿no? Porque si no, yo no hubiera abandonado a la alcaldía, a l'Ajuntament, que es la administración más próxima al ciudadano, l'has de cuidar molt, ¿eh? Que son los teus veíns, y ellos están allí, y has de trabajar para ellos, que es la nuestra feina, ¿no? Como que yo dejaba la alcaldía, que le he dejado el día 7 de juny, y coincidía prácticamente, es cuando me iba a decir que, bueno, me interesaba, ¿no?, donar ese pas. Pero yo creo que el trabajo al Parlamento, que tiene muchísima responsabilidad, no será ni la mitad estresante ni de responsable que es el de ser alcalde del tu pueblo. Porque la proximidad en la ciudadanía... Esa cercanía, ¿no? Exacto, el fet de viure allí, de trobarte a los teus veíns, a los teus veínes, que te hacen preguntas, que te hacen demandas, que a veces te expliquen cosas terribles, porque estamos en una situación muy, muy, muy rovina, ¿no? Ese estrés no el tens al Parlamento. Al Parlamento Europeo ni a una distancia que yo creo que te permite una cierta tranquilidad en ese aspecto. No, pero cuando la gente me dice, hola, de alcalde del tu pueblo, eurodiputado, y pues todo el contrario. Lo que sí que me agradaría conservar, yo lo intentaré, es la capacidad de escoltar a la gente, ¿no? Un alcalde ha de sentir a la seua gente, yo estoy en contacto permanentemente con los veíns, conecto las sus peticiones, conecto los problemas, intento solucionarlos, no siempre lo voy a conseguir, y esa es la verdad, ¿no? Pero estén ahí. Y yo creo que el seguro de diputados, un de los problemas que tienen es que están muy junto de la gente, ¿no? Per tant, yo intentaré conservar esa cercanía. Esa cercanía, que le ha dado la experiencia de ser alcalde. Exactamente. Jordi, era una asignatura pendiente de los políticos, y hablo de todas las formaciones políticas, conseguir en esta campaña electoral ilusionar al ciudadano y acercar las políticas de Europa, porque existe esa desafección, de esa ignorancia o esa falta de información de lo que realmente pasa en Europa. ¿Cree realmente que los políticos, independientemente del color político, lo han conseguido? Pues, como os acusen de mentir, te voy a ser absolutamente sincero, como yo lo voy a ser siempre. No, no lo hemos aconseguido, porque yo lo he notado cuando vas para el carrer, cuando vas a los mercados, cuando vas a la gente, muchísima gente te dice, pero a mí, eso de Europa no me interesa, eso está muy lluny y tal. Hemos de hacer pedagogía, los mitjans de comunicación habrían de hablar más de Europa y del que se decide en el Parlamento Europeo, los eurodiputados habrían de volver, y eso es un de mis compromisos, y explicar qué están haciendo allá, qué peticiones están trasladando, en qué colectivos se han reunido, y eso a poco a poco aconseguiría que la gente estigui más interesada en Europa que no lo está. Nosotros creemos que Europa es una gran maquinaria que ha costado mucho de construir, que tiene muchas potencialidades, pero que hemos la enfurtado, que en estos momentos la está dirigiendo la Troika, la está dirigiendo un grupo de intereses, sobre todo para los bancos especuladores, que no son los nuestros, y por tanto, nosotros lo que demandamos a la ciudadanía es que active la su capacidad de influencia en la política y que recupere la su Europa, porque la Europa es nuestra. Y vuelvo un poco a los objetivos de los políticos. Hemos oído más dimes, diretes, que si el Partido Socialista, que si el Partido Popular, leo un titular suyo, por ejemplo, Primavera Europea, asaltará a Europa y echará a los ladrones. Son titulares agresivos. Asaltará democráticamente. Bueno, leo un titular que se publicaba en un medio de comunicación. Algún mecha de comunicación de ella, el candidato a Primavera Europea está aquí ante la violencia. Quizás ahí es un error de los periodistas que titulamos mal, o realmente ha sido esto, una campaña agresiva. Yo creo que sí que me ha gustado un punto de agresividad, pero es que, ahora, la verdad es que, para nosotros, el que ha pasado en Europa, la obligación, por ejemplo, de que el deute estiga per damunt del benestar de las personas, eso es fortar la cualidad de vida de la gente. En los últimos 10 años nos hemos empobrit moltísimo. La ciudadanía lo está pasando muy mal. Y que la prioridad siga pagar los bancos, que molts de ellos han hecho acciones especulativas, que no tienen por qué pagar la ciudadanía, lo tienen que pagar los responsables de los bancos y de las cajas, los responsables corruptos que han hecho eso. Pero eso, esa agresividad, ¿no? A la hora de comunicar, claro. Yo creo que es absolutamente pertinente. Primero objetivo, por tanto, lo acaba de decir, de Primavera Europea, cambiar el rumbo de Europa por ese empobrecimiento y la clave es resolver la cuestión de la deuda. ¿Qué es lo que plantea en ese sentido su formación? Sí, bueno, no faltes pensar que en estos momentos el principal problema de Europa es el empobrimiento de la ciudadanía. La cualidad de vida ha baixado, y no hay muchísima gente que vivía en un estándar muy aceptable y que en estos momentos está en una situación muy desesperada y lo estamos viviendo cada día, ¿no? Per tant, o Europa fa un plan estratégico para enfrentarse a ese problema o así no habrá una fractura social fundamental. Ese es el principal problema de Europa. ¿Qué pasa con el tema del deute? De la parte del que veamos es que hay una parte del deute que es ilegítima. ¿En qué sentido? Pues si un banco alemán le prestaba dinero a una caixa valenciana que tenía un consell d'administración dirigido por políticos, que en molts casos han estat inculpados en actes de corrupción, que deixaba diners a operaciones especulatives que no tenían cap seguretat, esos diners que nosotros, la ciudadanía, ha rescatat, no tiene por qué pagar la ciudadanía, ha de pagar los el consell de administración. No tenemos por qué asumir un deute que no es nuestro. Es un deute privat que se ha hecho público. Por eso, digamos, se ha de hacer una auditoría de ese deute, saber quina parte no es legítima y llevarla. Y la parte legítima, que consideremos que será muy alta, es asumir que en estos momentos no se puede pagar. Eso no quiere decir que nosotros no se paga, no, porque el principio de confianza se ha de mantener, pero sí que se ha de decir, mireu, no es aceptable que para pagar ese deute la gente no estiga pasando tan mal. Por lo tanto, ni a quites, ni a moratorios, se ha de pagar, correcto, pero no por del bienestar de las personas. Otro de los objetivos de su formación, visibilizar las cuestiones valencianas, y esto es clave. Es decir, votamos Europa, pero votamos también desde el punto de vista de los valencianos. ¿Cómo se va a conseguir esto? A ver, yo me he estado reuniendo con muchos sitios colectivos. Sector agrario muy importante. Es decir, no, 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 no. Es una cosa que nos parece insultar, ¿no? Tenemos la agricultura, tenemos cuestiones medioambientales, la cuestión del fracking, de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Y la parte ecológica también es uno de los estandartes de la formación, ¿no? Y se van a defender en Europa. Que pueden afectar terriblemente a sectores como el turismo, como la pesca, etcétera, ¿no? A banda de la seguridad ambiental y de las personas. Recordem que, per el tema de Castor, en la zona nord de Castelló, se tremola, pero no de por, ¿eh? Se tremola de veritat, ¿eh? I després tenim una qüestió fonamental, que és el corredor mediterrani. És una infraestructura fonamental per als nostres productors, ¿no? Nosaltres apostem per retornar a una economia productiva, no una economia de l'especulació, que és la que ha tingut els diners, ¿no? I sense un eix vertebrador ferroviari que doni així dels productes cap al nord i també cap al sud, no ho oblidem, els valencians estem competint en inferioritat de condicions, ¿no? I som Europa, això hem de recordar-ho, ¿eh? Quan la gent me diu, ja, Jordi, que te vas a Europa, dic, no, no, jo ja estic a Europa. En concret, estic al millor poble d'Europa, que burchasó. I això un alcalde ha de dir, és obligatori. Però aniré a on se decidixen les coses d'Europa. Però nosaltres som europeus, des del primer moment. Que és la falta, esa de concienciació de la que hablamos, de esa desafecció també, que no nos identificamos con Europa. Jordi, més de 5.000 persones, és un dato que nos acaban de dar des de la redacción de esta casa, han firmado en les últimas 24 horas una petició contra la expulsió temporal de la diputada de compromís Mónica Oltra de las Cortes Valencianas. Nos vamos a ese incidente que se produjo el pasado 8 de mayo. ¿Esto se ha utilizado también mucho en la campaña, en los discursos de Jordi? A veure, no tan, pero yo sí que sé referencia al asunto perquè considero que ha sigut una clara mostra de esa prepotencia en el uso del poder que está utilizando el Partido Popular, ¿no? Nosotros hemos hecho unas elecciones primarias, nosotros somos partidarios de una democracia radical, nosotros queremos que las instituciones, realmente, la gente se sienta que son sus, que son un instrumento para la ciudadanía, no son nada más que eso. Yo creo que el tema de la expulsión de Mónica Oltra y la sanción, y se puede ver muy bien este tema en la época de Internet, o sea, es visible el vídeo del que ha pasado, ¿no? No cal fer opinión, es una mostra molt clara de ese abús del poder que el Partido Popular está perpetuando en nuestras instituciones desde que va a entrar en el gobierno de la Generalitat Valenciana. La situación es que, de momento, se ha pospuesto después de las elecciones a lo que pudiera pasar. Yo calculé que es también por el efecto que podría tener en esta campaña de los europeos, ¿no? Pero la verdad es que es una situación muy pedamónica oltra que, bueno, yo ese día mateig va a estar llenando tan bella, per casualidad, porque teníamos una... No estaba en el pleno en este momento, Jordi, porque no es... No, 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 yo estaba fent cosas de la campaña y después ahí han quedado a grabar un vídeo y a dinar, ¿no? Mónica es una persona muy contundente, pero estaba muy afectada también, ¿no? Porque ella ha de hacer la suya feina allí en el Parlamento y ahí se provoquen unas bronques y una situación de conflictividad que no es aceptable, ¿no? ¿Este acontecimiento en concreto ha beneficiado a su partido? No lo sé, supongo que es inevitable decir que nos ha dado una visibilidad, ¿no? Que no esperaban, pero la verdad es que no val la pena, ¿eh? No esperan ser visibles así, Sí, la verdad es que no val la pena. No val la pena. Jordi, está claro que lo que pase el próximo domingo va a ser un anticipo de lo que puede ocurrir en las próximas municipales y autonómicas, o no, dicen algunos, porque queda todavía un recorrido importante en el que se puede producir esa recuperación económica y ese voto que anda por ahí un poco disperso. ¿Cómo se ve todo esto? La pueden obtener. Además, estamos ante unas elecciones de las municipalidades autonómicas por la circunscripción única. Exactamente. Esto beneficia las formaciones como compromiso y primavera europea. Es decir, es más fácil porque la representatividad... La representatividad es más percentual, el percentatge es más democrático, diríamos, ¿no? No n'hi ha esa barrera de la provincia... Del 5%. Exacte. Y que las provincias menos pobladas tienen mucho más beneficio, ¿no? Es muy fácil ser diputado por Soria, por ejemplo, que por... Está claro que es más fácil ahora sacar ese eurodiputado que luego lo que pueda ocurrir. Exactamente. De todas maneras, no son unes... El resultado no se puede extrapolar, ¿no? Lógicamente. Pero sí que serán orientativos de esos grandes movimientos, de esas tendencias de la elección. De lo que pueda ocurrir en esas autonómicas y en torno a esas autonómicas parece que, bueno, los valencianos, según encuestas también, que se barajaron hace unos meses en estos momentos preferiríamos un cambio político y en ese tripartito que tanto se ha comentado. ¿Cómo se ve también la posibilidad del tripartito? A ver, eso del... Que a priori no les va bien esta palabra. No, a mí no me molesta la expresión del tripartito. De fe, a Bruchasot está gobernando el tripartito, ¿no? Ah, pues la expresión la tenemos en un... Sí, sí, sí. Estén gobernantes, precisaristas, que ha reunida y compromiso, ¿no? Y creo que hemos demostrado a la ciudadanía que las cosas funcionen, se fan cosas, estamos en una situación complicada, no hay crisis, lógicamente, el presupuesto de la Ayuntamiento ha bajado, pero, bueno, ahí estamos manteniendo todos los servicios en marcha, sin despachar a ningún trabajador municipal, y, bueno, y haciendo cosas, ¿no? Teniendo la ciudadanía, y en una época que, lamentablemente, no da para hacer grandes inauguraciones, ni grandes proyectos, que igual algunos de ellos no se habrían de haber hecho, y por eso ahora estamos como estamos, pero estamos ahí manteniendo. Pero un tripartita a la Generalitat Valenciana, al Consello, bueno, es una possibilitat, es una possibilitat que está oberta, ¿no? En qualsevol cas, nosotros en estos momentos el que volem es treballar per consolidar el proyecto de compromiso. Tenim alguns punts, dins de la geografía valenciana, on encara hem de fer molta feina, per exemple, en la zona sud, Alacant, TEL, Oriola, que son moments, llocs on s'està treballant amb força, però encara no tenim representació, i se centrem en això, ¿no? Després, veurem, lògicament, com queden les coses, però avançar ja a una aliança abans de eleccions no és el que nosaltres volen fer. Desayuna en Burjasó, almuerza en otro municipio, come en Madrid, devuelve a... I he guanyat un kilo. Ah, sí? Vaya curioso dato. Sí, la gent diu, no, és que te mereixeràs molt i tal, sí, però és que la gent dels col·lectius de compromís que organitzan els actes i tal, te volen sempre dur a dinar o a sopar, portarse bé i tal, pues mira, al final tenim un kilo de mes, haurem de tornar a fer exportar. De aquí al domingo pocos actos ja van cayendo, bueno, intensos, pero el sábado día de reflexión, ¿quedan los más fuertes para primavera europea o...? A veure, quedarà el... Demà tenim la comarca... Ara se n'anem d'ací, se n'anem a fer un mítin a Gíria, a Gíria, que no havíem fet. Després, demà tenim l'Alcollà i estarem per allí també. I després sí que tenim un dia molt intens el divendres, perquè tenim la Marina Baixa, després tenim l'acte de final de campanya que nosaltres la fem a Castelló i després un poc la festa, que no és l'acte, però la festa de final de campanya, que la farem en València. Per tant, serà un dia intens. Le vemos un brillo especial en los ojos, quizás por esa ilusión con la que decíamos, arrancaba la entrevista, una ilusión marcada por ese votante que parece que confía en primavera europea en compromis por esos sondeos que dan ese eurodiputado en el Parlamento que conseguiría Jordi se convertiría así de alcalde a eurodiputado. Le vamos a tomar la palabra y en caso de que así sea... Torne. Tornarás nosotros. això es important. Sobretot para informar de lo que ocurre. Sí, sí, sí. Yo estoy acabando todas las entrevistas, en todos los mitjans que he tenido la gentilesa de convidarme que yo tornaré. Tornaré y explicaré porque además yo creo que se ha de hacer pedagogía de quiénes cosas puede hacer el Parlamento y quiénes no. De vegades pensem que allí se puede arreglar todo y tampoco es eso, ¿no? Pero la ciudadanía ha de saber qué hacen esos parlamentarios y en qué consistirse el trabajo. Quins dinos cobran todas estas cosas que la gente quiere saber. El político no es más que un ciudadano que durante un tiempo se dedica al servicio público y después ha de tornar a su feina normal y ya está, ¿no? Y en ese tiempo se ha de explicar y ser muy transparent. Me imagino que tiene que pedir el voto evidentemente por su formación pero lo importante también, Jordi, que la gente vaya a votar el domingo. La participación es importantísima. Es importantísima porque a mí me ha gustado utilizar una frase de Joan Fuster, el nostre pensador, que decía yo de toda política que no fem nosotros será feta contra nosotros. En estos momentos Europa, no es que somos europeístas insumisos, es decir, somos europeístas pero no les agrada la línea que está portando Europa en los últimos años, ¿no? Pero no podemos deixar de pedra esa fantástica maquinaria que es Europa, ¿no? Europa ha costado molt de fer, molts diners, molts esforços y en estos momentos la chencen con que no es segua, ¿no? Y no, es nostra, es nuestra, es nuestra, es de recuperarla, ¿no? Si te quedes en casa el domingo, pues realmente no estás fent res, ¿no? Y en cambio, si vas allí y votes, estás expresando los teos ganes de recuperar Europa, de que Europa haga el rumbo cada escuque considere oportuno, Nosotros sí que propusemos un cambio total en el que es esta ventana, ¿no? Yo le doy muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Nos quedamos con esa anécdota. Trabajó en esta casa como iluminador en sus inicios de periodista, trayectoria profesional importante, alcalde de Burjasot y el próximo domingo podría convertirse si saca su formación, ese eurodiputado en representación parlamentaria. Y se compromete a tornar así y explicarles cosas. Me quedo con eso también. Muchas gracias, Jordi. Mucha suerte. Estaremos muy pendientes. Hasta siempre. Jordi Sebastián, nuestro invitado de sección esta noche en Agora.